Hola amigos, os voy a enseñar a hacer sonidos de indios con dos manos, nada más, no hay más trucos. Ponemos una mano así, ¿veis? Otra mano así. La juntamos haciendo una cuevecita, ¿de acuerdo? La juntamos así, así y estos dos dedos juntos, quedándote esta pequeña ranurita, ¿de acuerdo? La juntamos mano, mano, hacemos una cueva y dejamos estos dos dedos con esta ranurita, ¿lo veis? Y ahora voy a soplar. Espero que os salga. ¡Gracias!